Nuevamente quiero llamar a este tipo de diálogos, que termine de una vez, porque esto se va a masificar y el costo social, el costo social, ahí vamos a ver, el costo social, ahí va a haber responsables, porque ahorita se está movilizando ya, ingeniero, no solamente, esta es la única parte que nos queda del distrito Villanaca. En ese sentido, por eso inclusive los hijos residentes de Lima están regresando, inclusive va a haber otras organizaciones en ICA, inclusive en Arequipa, inclusive han venido ya documentos en que inclusive dijeron, esos cinco muchachos los mejores que me envíen, que vengan acá y yo les voy a poner. Entonces están haciendo algunas cosas, pero esto va a traer un costo social, pero fuerte. Este conflicto, yo le digo, hasta ahora estamos nosotros, como personas que hemos pasado, digamos, cargos ediles, una serie de cosas, estamos yendo hacia el diálogo, al entendimiento, para que esto se corte de la mejor manera y nuevamente nos unamos y dejemos un Yanaca en su integridad del distrito a las futuras generaciones, como debe ser. Si esto dejamos un conflicto, nuestros hijos también morirán, se matarán. Eso es lo que nosotros no queremos. En ese sentido, por ejemplo, cuando hay esta minería, olvídense, el próximo año no funciona el colegio, porque todos los muchachos van a venir acá, pero después de cuatro o cinco años va a ser un problema dentro de la sociedad. El alcoholismo, drogadicción, 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 va a ser un problema. Y después va a decir, es que no tengo trabajo, pero si no han hecho un esfuerzo. Uno tiene que quemarse las pestañas para hacer algo en la vida y ser útil en la sociedad. en cambio la minería esas consecuencias van a ser y yo le digo así, ingeniero claro y tajante a ellos le están subvencionando alguna empresa a su detrás ¿para qué? para que abra el camino y hay un tiempo prudencial donde la comunidad de manera pasiva, sí, sí, así nos mecen y cuando entra esa empresa, tú, tú, te sacate la moda, quédate el resto fuera de acá ahí quiero ver a esos muchachos que están que van a ser caballitos de batalla a eso vamos a llegar y por lo tanto esta situación inclusive, ingeniero, usted está viendo en las principales ciudades ya no hay trabajo, digamos ambulantes, una serie de cosas y mayormente el poblador andino está pues, prácticamente eran estibadores, ambulantes una serie, están regresando y ahora va a encontrar esta situación y esto va a reventar entonces eso es lo que no queremos nosotros queremos que se solucione de la mejor manera esta situación entonces eso realmente hay que ir pero lo más urgente posible cada vez que va pasando esto se va engrosando engrosando y ustedes también nosotros no pagaremos pero nuestras futuras generaciones van a ser los que van a ser victimizados ah, tú eres el hijo de tal de ese sinvergüenza ah, tú eres esto nuestros nietos son los que van a sufrir y si es así entonces cada uno vamos enrumbándonos y hay que traer una docena de tractores hay que nivelar y anaca pues que se quede para los mineros y que hayan lo que mejor les parezca eso es lo que vamos a hacer tú crees que como dijo alguien nuestros abuelos bisabuelos nos dejaron estas andenerías y nosotros ¿qué dejamos para la mañana más tarde? la minera artesanal yo les digo que el colegio me recordarán ahí está pues el caso de Unchiña todos los muchachos de Libertadores de América que son que han venido de diferentes lugares han ingresado ¿cuántos muertos? cuando vienen sus familias no, acá está su firma ya le hemos dado la cancelación ya se vino han dado siquiera su cadáver para un entierro cristiano no es así en ese sentido todos los muchachos ahí están y el alcoholismo ¿cómo era el alcoholismo? discúlpenme muchachas de María Auxiliadora no han ido con los carteles junto con su mamá a nosotros que estuve como teniente alcalde provincial ¿acaso hemos podido? el fiscal nos roto la mano porque ellos le dan 15 mil soles 20 mil soles el capitán de la policía nacional y bueno a ver policías déjense una vuelta a eso hemos llegado entonces ¿qué han pasado los vecinos? han tenido que romper todos los pilleros ahí recién cerraron sus puertas los dueños de estos establecimientos lugares clandestinos entonces a eso hemos llegado entonces esta situación no da pues ninguna ganida claro es una buena entrada y ahorita inclusive la actual nuestro presidente él está priorizando el medio ambiente porque el poblador andino y la gente más necesitada nuevamente tenemos que ver con la agricultura porque es por estas pandemias ahora ¿qué vendrá después? eso es lo que tenemos que hacer señor presidente y dignas autoridades estamos dentro del diálogo y estamos viendo cómo se están movilizando y esta situación poco a poco acaba de haber un costo social pero grave esta cosa hasta acá hemos llegado pero cuando vamos a tener ese entendimiento con la minería porque la triquedad nos ha llevado al fracaso no entiende nada la cabeza está señor presidente él es máxima autoridad acá él tiene que decir hasta acá no más yo sí que han firmado no sabía ayer un compromiso para darnos cinco días ojalá que cumpla el señor alcalde ha dicho el señor también habrá firmado pues habrá reuniones yo no sabía eso ojalá que cumpla porque así asamblea nosotros ya no no vamos a comprendernos ya porque acá es un vandalismo ya no se puede es una pena yo creo que la cabeza está el señor presidente él te dice solucionar esto listo de mi parte estaríamos llegando hasta acá señor presidente señor alcalde y desde el día de mañana empezamos a coordinar vía teléfono vía whatsapp para ver la situación real del lugar ya mañana les informo a las 10 11 les informo cuál es la realidad de esta zona gracias les agradezco muchísimo por todas vuestras atenciones por vuestra venida hasta acá hay que seguir trabajando protegiendo el medio ambiente es una realidad innegable los felicito porque están preocupados por el futuro de vuestros hijos y eso para nosotros nos hace sentir bien nos hace sentir orgullosos de que hay gente sin ser autoridad sin ser quizá empresarios están pensando en el futuro de sus hijos muchas gracias quiero aprovechar algo nomás algo breve hemos esperado hasta el día 5 dijo no 5 días que le van a dar adicional pero sin embargo nosotros estamos siendo estamos aprovechando delante de las autoridades pasados los 5 5 días hemos dicho están viniendo los hermanos de Lima de Marcona están coordinando para la llegada si no hacen eso nosotros vendremos acá y enfrentaremos con los mismos como se llama con los mismos mineros lo que fueran a responsabilidad de las autoridades porque acá estamos poniendo en conocimiento si ellos no ponen eso no hacen a respetar como dice el profesor Eloy acá va a tener que va a haber costo social fuerte va a tener que correr sangre lo estamos diciendo lo estamos anticipando porque las cosas son las cosas que van a pasar a posterior muchas gracias con eso creo que estaríamos terminando gracias compañero gracias ¡Gracias!